En el Gran Premio de Australia de 2008, a falta de una vuelta para el final, se enfrentaban Kovalainen y Alonso, justamente los pilotos que habían cambiado sus asientos después de lo ocurrido en 2007 con Alonso y McLaren. Después de que Heike adelantase a Alonso en plena recta de meta, tocó el botón del limitador de velocidad por error a la hora de quitarse una tira de la visera de su casco y Alonso aprovechó el error para pasarlo y asegurar la cuarta posición en la carrera. ¿Qué os parece este fallo del piloto finlandés?